Ven, a los cerros Tucumán Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvidar Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvidar Un grillo feliz llena Su canto de azul y ene Y al regresar a los yang Yo le iba diciendo mi adiós al ser Y al regresar a los yang Yo le iba diciendo mi adiós al ser Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche También era un grillo vida y mi zamba Así perdido en la noche Se va mi zamba palomita Ven, a los cerros Tucumán Ven, a los cerros Tucumán Si te invié Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme bien Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme bien La luna alumbraba el cal Del grillo junto al camí Y yo con sombra en el ar Pensaba en la ausencia del bien perdí Y yo con sombra en el ar Pensaba en la ausencia del bien perdí Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche También era un grillo vida y mi zamba Así perdido en la noche Se va mi zamba palomita Así perdido en la noche Así perdido en la noche